Bien, seguimos con las informaciones y pasamos como adelantamos al Palacio Nacional porque el gobierno ha entregado el premio de calidad de instituciones públicas al Hospital Traumatológico Juan Bosch de la Vega, así que vamos a escuchar las palabras de su director. La administración de la herramienta del modelo CAS ha permitido tener el posicionamiento no solo de flexión de los ciudadanos, sino en nuestra acción, en nuestras alegrías. Es una herramienta que hemos utilizado para brindar el servicio a los ciudadanos como ellos se lo merecen. Todos los colaboradores de esta institución hemos entendido y así lo hemos desarrollado con nuestros colaboradores que somos servidores públicos, orgullosamente somos servidores públicos, y que en esta institución la razón de ser es el centro de todo el ciudadano. Nosotros mandamos esta señal y entendemos y decimos que este gran premio que ha significado el trabajo y el esfuerzo del centro de personas, de los 850 colaboradores de la República Dominicana, queremos decirle a todos los hospitales, a todas las personas que pertenecen al sistema de salud de la República Dominicana, que si se quiere, se puede. Se puede tener un sistema de salud pública en la República Dominicana que brinde servicios con calidad, con calidez, humanizados y sobre todo servicios de salud oportunos. Muchas gracias, doctor Alvarado. Bueno, ya escuchábamos las palabras del director del hospital traumatológico y quirúrgico de la Vega, profesor Juan Bosch, que recibe en estos momentos en el Palacio Nacional el premio de la excelencia. El mismo fue entregado por la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño de Fernández.